Miren, esto es así. Las lentejas. Vamos a hacer lentejas y un carré de relleno, carré de cerdo relleno que está espectacular. Es fácil de hacer, simple la técnica, lindo para comer y disfrutar. Las lentejas lo primero que puedo hacer es no remojarlas. Lo que hago es, coloco las lentejas en agua fría abundante, llevo a ebullición. Cuando hierven las lentejas las dejo dos a tres minutos hirviendo. Las retiro, las filtro, las enfrío y acá están. Lentejas blanqueadas. Si vos te fijás, se hincharon. Es un proceso que en las lentejas da resultado para que después se puedan cocinar y no queden duras. Si vos agarrás porotos, los cocinás directamente, no se van a cocinar jamás, no van a quedar mantecosos. Nunca aunque estén cocidos se van a deshacer. Van a ser porotos duros sin gracia para comer. Los porotos, los garbanzos, etcétera, etcétera, los colocamos en remojo. Las lentejas no hace falta. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer antes de hacer el guiso, les pegás una blanqueada. Agua fría, ebullición, dos, tres minutos, lo sacás, la filtrás y estas son las lentejas. Ahora podemos empezar a hacer nuestro guiso. Guiso de lentejas vegetariano. Es decir, hoy no le voy a poner panceta ni nada, que me va a servir como sopa o como salsa también. Bien, guiso, sopa, salsa, guiso, salsa, sopa, lo que quieras. Miren, yo las hago así. Vamos a colocar un poquito de cebolla. Es simple y fácil, ¿eh? Morrón y empezamos a cocinar un ratito. Cebolla, morrón, que se empiecen a cocinar. Les pongo un poquito de sal. Estas tendrían que cambiar, de alguna manera, el aspecto, ¿sí? Más cebolla y morrón ya salteadita. ¿Puedo? Ahí está, gracias, chinito. Miren, cebolla, morrón, las cocinas. Tiempo de cocción, cinco minutos sobre el fuego, cocinándolos tranquilos. A los cinco minutos te recomiendo agarrar, si te gusta el tomate, vos podés hacer un guiso de lentejas sin tomate. Lo que pasa es que en el imaginario de nuestro país, de la Argentina, generalmente lentejas, tomate. Sí. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a poner hoy no tanto tomate, pero le vamos a poner. Lo que les quiero decir es que ustedes pueden hacer un guisito de lentejas con un poco de crema. Con salvia, con hierbas, con vegetales y que no tenga tomate, ningún problema, está todo bien. Hoy, entonces, si hago una sopa, tal vez no le ponga el tomate. Sí, pues decida que no me gusta el sabor del tomate en la sopa. Cada uno lo decide. Lo que digo es que no estás obligado a poner lentejas y tomate. Si te gusta, lo haces. Yo le puse un poquito de extracto de tomate. Vamos a dejar que esto se cocine un rato. Cuidado acá porque como el vegetal ya perdió su líquido, su agua propia, y pongo tomate, que es una pasta sin agua o con muy poca agua, suele quemarse, si no estás atento. Simplemente no hay agua y por eso se quema. Una vez que tenés el tomate puesto, yo en este momento le pongo ajo. Lo voy a cocinar bien. Tomillo. Hoy voy a exagerar con un poquito del tomillo. Te digo que en esta me encanta el orégano fresco más que el tomillo. No es tan pegajoso el sabor, pero bueno. Tomillo es familiar del orégano. Ahí vamos. Entonces, tomillo. Luego, le pusimos una hojita de laurel. Ahora me acostumbré a cortarla en cuatro, la hojita, entonces perfuma más rápido y más. Y en este momento, les propongo agregar las lentejas que están blanqueadas. Miren qué simple que es y queda rico. Ahora después está todo en el condimento. ¿Sí? Condimentar bien o no. Ponerle diferentes especias o no. Una vez que tengo todo esto, ¿les gusta el tomate? Sí. Le pones tomate más o menos. Bueno, yo estoy usando, no te miento, un poquito de tomate perita. Es el de lata hoy. ¿Sí? Ahí. Ahí va. Muy bien. Le puse un poquito de tomatito. Le voy a poner, para empezar, un poquitito de comino. Refuerzo la sal y como lo veo a Nelson, le pongo más comino. Ahí está. Mirá, ¿eh? Caldo de verduras. Hay algunos que le ponen un chorrito de vino blanco o vermú seco. Después el caldo. ¿Sí? Yo le pongo directamente caldo. Hoy no hay vino porque va a estar bien con esto. Después le voy a agregar otros productos. Normalmente no voy a hacer que hierva borbotones, que se mueva apenas, que esté, que mantenga la ebusición. Ningún problema si después hay que agregar más líquido. El líquido normalmente para el guisito de lentejas, con las lentejas que se tienen que terminar de cocinar y demás. Además, el líquido normalmente es al ras de las lentejas o un centímetro por arriba. ¿De acuerdo? Bien. No es un arroz. Si fuera un arroz, tengo que medir el líquido. Acá lo puedo agregar. No tengo problema. ¿De acuerdo? Buen dato. Guiso de lentejas. Miren, es un trabajo un poquito técnico que muchas veces te lo puede hacer tu amigo el carnicero. ¿Sí? Te vas ahí al mostrador y le pedís lo que querés y lo puede hacer en un segundo porque tiene una sierra eléctrica. Yo no tengo sierra eléctrica, pero se los voy a mostrar para que vos le puedas explicar a tu carnicero lo que querés. Para empezar, este es un carré de cerdo completo. Lo compré así. Completo quiere decir, tengo las costillas, acá atrás tengo vértebras y donde están las vértebras está el lomo. Si me fijo, acá tengo un pedacito de carne que es el solomiso de cerdo, que es lo mismo que el lomo de la vaca. En la vaca sería lomo, bife de chorizo donde no hay costillas, ojo de bife de la mitad del bife de chorizo hasta la mitad del bife ancho. O si no, sería antiguamente bife de chorizo donde no hay costillas. Bife ancho las primeras costillas, medio, ¿sí? Perdón, bife medio y bife ancho para hacer los bifes vuelta y vuelta en la parrilla. Los que tienen muchos cortes. La diferencia, si miro acá atrás, es toda carne de carré. Si miro acá adelante, si voy más adelante, voy a tener menos carne y otros cortes que rodean. Simplemente eso. Más atrás, pura carne de carré o de lo que decimos bife de chorizo. Más adelante se juntan las tapas, la tapa de asado, la tapa del bife, el cogote. Cuanto más adelante, más mezclado es el corte. ¿Se entendió? Sí. Bueno, si entendimos, ahora, Arielito, trabajalo de una vez. No hables y trabajas. Bueno, listo. Gracias. Está buena la clase siempre. Y siempre es para tener una noción más. Yo lo que les digo es un cuchillito de oficio podría funcionar bien. Miren, cuando yo recién les decía que esto tiene grasa, que el carré de cerdo es un corte que puede consumir cualquiera, no importa que hayas tenido algún problemita. Pregúntale al médico, a ver si después me echas la culpa. Pero mi médico, mi amigo, un médico, me dicen que antiguamente no al cerdo cuando habías tenido un problemita de arterias, viste, se te taparon alguna arteria o lo que sea. Que hoy en día sí se puede comer el cerdo a condición de que sean los cortes que no tienen grasa. Los cortes que no tienen grasa son el carré y, ¿qué más? Y el solomiso, el lomito, que son los dos cortes que tengo acá. Ahora, no te engañes vos mismo. Si el carré yo lo dejo con toda la grasa por afuera, será rico todo lo que quiera, pero no es el corte que te dijo el médico. Presuponía al médico que vos le sacás toda esta grasa que lo está cubriendo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Si yo le dejo toda esta grasa y no va a ser el cortesano. Ahora, si este trabajo lo quiero hacer en una bondiola, no puedo porque la grasa está toda metida adentro. El carré de cerdo lo que tiene de alguna manera de bueno es que la grasita está por afuera. Y vos con un poquito de paciencia podés agarrar y empezar a qué? A limpiarlo. A sacarlo. Yo lo voy a hacer a la antigua, tranquilo, ¿ves? Pongo el cuchillito por abajo y voy cortando hacia adelante. Trato de no sacarle mucha carne, ¿sí? El filo del cuchillo lo llevo hacia arriba, así se pega la grasa, ¿se ve? Y voy sacando toda esta grasa que es la que quería eliminar. Bueno, una vez que tenemos esto, viene el trabajo del carré. Lo rellenamos, no lo rellenamos, lo decidís vos. Vos podés hacerlo como lo voy a hacer yo. Por afuera va a tener en un ratito mucho sabor, porque le vamos a estar agregando algunas cositas que son interesantes. Toda esta grasita que hago, se la vuelo. Ahí está. Antiguamente, cuando hacía esto, mucha gente te mataba, ¿sí? Porque esto, ¿qué es la grasa para una carne? Es el lubricante. Si yo a un asado le saco toda la grasa, pierdo el lubricante que tiene y queda seco. Entonces, si vas a comer un asado que sea de buena calidad, que tenga una cantidad de grasa justa, pero si le sacas toda la grasa, lo arruinaste. Entonces, lamentablemente, la grasa muchas veces es el lubricante. Sí, el tema es así. Si como un asado, una cosa es la grasa ancha que le queda al asado cuando te viene el pedacito a la mesa, que vos decís... Fácil de sacar. No me voy a comer este mordisco de grasa. Pero esa grasa lubricó la carne. El tema es que igual no es un corte magro, porque la grasa ya se metió por todos lados. Y está bien. Mejor, ¿pero qué querés? ¿Que me coma el cacho de grasa de afuera? No, mejor que no. Pero acordate, si te estás cuidando, el asado no es una opción. A eso voy. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente. O por lo menos te darás el premio, decís, che, amo el asado. Un pedacito de asado hoy lo voy a hacer. Bueno, una vez que tenemos esto, basta, vamos a trabajar con esta técnica. Bien, acá vienen los líos. ¿Cómo no complicarnos para hacer esta parte si no la hizo el carnicero? Primera parte para no complicarnos es... Quiero sacarle los huesos, pero no todos. Esto era así, en el cerdo, y acá había otro igual. Acá entonces está la columna, que la cortaron a la mitad. Mira, yo voy a agarrar con mi cuchillo, voy a separar ese hueso de la columna. Este, se ve ahí, hueso de la columna. Despacito, acá es como que hay que tomarse un ratito. Fíjate, hueso de la columna. Ahí está. Despacito voy llegando, es una L. Entonces quiero llegar al piso de la L. Ahí vamos. Ahí veo que llegué al piso, piso, piso. Piso. Ahí. ¿Se ve? ¿Lo ves en casa? Perfecto. ¿Sí? Miren, acá está el solomillo de cerdo. Vamos a sacarlo un poquito para que lo veas. Solomillo de cerdo, el lomito. Acá, si vos te fijás, mirá. Y yo hago fuerza. ¿Se ve? Están las costillitas. ¿Sí? Que articulan acá en esta punta. Yo los puedo separar. ¿Ves la costilla como la separé? Sí, perfecto. Bueno, puedo hacer en cada marca grasos que veo blanco y separar la costilla. Yo voy a hacer algo fácil. Que está bien. Pongo así. ¿Sí? Lo pongo así. Fíjense. Voy a agarrar. Puedo agarrar una sierra. Y empezar a cortar así. No te cortes el dedo Ariel. Esto, esto, esto es lo que haría tu carnicero con la sierra eléctrica. Está cortando las vértebras. Ahora, no tengo sierra. ¿Esto saben por qué corta? Fíjense. Esto corta porque es medio kilo de acero. El golpe hace que qué? Que corte. ¿Qué estoy sacando ahí esas puntas que ves? ¿Está bien? ¿Qué son las puntas que ves? Estas puntas es simplemente, simplemente, las puntitas que ves es la punta de la costilla. ¿Se ve ahí? La basecita. ¿Me vieron luchar mucho? No, no, no. No, mira, esta es la parte que no voy a utilizar. Vértebras, la columna, vértebras. Ya está, yo quiero aprovechar todo esto. Le saqué de un lado bastante grasa. Vengo y rectifico, digo, vamos a sacársela más prolijita. Todo lo que quieras, eso lo podés hacer vos, sin problema. Una vez que tenemos esto, entonces voy a hacer lo siguiente. Mirá, fíjate, doy vuelta. Este es el, se ve el lomo, ¿no? Sí. Lomo lo pongo, no lo desprendo, lo voy a utilizar también. Yo acá, en esta parte de atrás, tengo las puntitas de las vértebras que corté. Para que acá no quede ningún huesito, puedo directamente, fíjense, cortar, así. Fíjate. Este corte, lo que estoy haciendo en este momento, es sacando las vértebras, las puntas de las vertebritas. Se ve la vértebra, ¿no? Sí. Es la punta, lo que tenemos, si te tocas acá, ahí atrás. Esta es la parte donde, básicamente, las vértebras, esta es la parte donde no hay costillas, como nosotros. Acá no hay costillas. A partir de acá vienen las costillas. Acá estoy. Las costillas las dejo, costillitas que son ricas. Miren lo que hago ahora. Todas vértebras afuera. Lo que hago es lo siguiente. Vamos a agarrar, simple y fácil, de la parte, no de adelante, de atrás. Mirá, ¿eh? Corte. Corte. Trato de no agujerearlo, no llegar al otro lado. Le hago para que se expanda como una cruz, un corte para abajo, para el medio, ¿ves? Ahí. Aprovecho a poder condimentarlo internamente. Sal. Un cachito de capochones. Y mirá lo que tengo acá. Yo encontré hoy castañas, almendras, pistachos, nueces o lo que vos tengas de fruto seco. Unas ciruelas. Las ciruelas secas. Ahí le van a quedar bien y va a tener un colorcito cuando corte. Frutos secos. ¿Se ve? Sí. ¿Me seguís, no? Está buenísimo. Esto es rico. Un verdecito, sí, cebollita de verdeo. ¿Ves? Vas poniendo... Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Ahora sí. Una vez que tenemos esta parte, sí o sí voy a coser aguja, hilo de algodón. Lo agarro. Me quedó. Ahí está. Fíjate. Lo agarro acá, dejo una colita para verlo después. Entonces, ahí, coso. Muy bien. Ahí. Ahí vamos a empezar, ¿eh? Qué buena mano este cirujano. Eh, sí. Muy bien. Coso botones. ¿En serio o no? Sí, me enseñó Adriana. Con razón. Genio, ¿cómo hacer? Ahí. Muy bien. Sostiene la mano. Ahí atrás. Ahora se va a cerrar todo. Ahí va. Ahí va. Hacia adelante. Hacia adelante. Retrocedor. Nunca vencerse. ¡Jamás! ¡Jamás! Nunca vayas hacia atrás para así después podemos sacarle fácilmente el hilo y no nos volvemos locos. Buen dato ese. Muy bien. Entonces, siempre ahí adelante y en diagonal. Adelante y en diagonal. Sí, señora. Exacto. Gracias. Adelante y en diagonal. Muy bien. Una, dos veces. Paso por acá. Suturo. Cierro. Bien. Mirá. Cofre cerrado. ¿Se acuerdan este solomillo? Sí. Bueno, ya que estamos. Hagamos algo simple y fácil. ¿Qué? Le hago, saco una milanesita así. Le pego un cortecito acá. Es el corte cachuflet extra doble. ¡Ay, qué impresión! ¡Ay, lo rellena también! ¡Atenso, bubububu! Ciruelita. ¿Ves que había sacado como una milanesita para taparlo? Y lo pongo ahí. Tres hilos. ¡Claro, le lleno buenísimo! Uno. Porque quiero atrapar el solomillo. Nada más. Uno. Dos. Fíjense. Y tres. Este es... Este, el que le toque la parte de atrás va a estar comiendo un corte que a muchos les gusta en la vaca, que se llama T-bone stick. ¿Qué es? T-bone stick cuando vas a la parrilla de mi amigo el Gordo Bastón. Sí. Le mando un saludo ahí a los muchachos de la cabrera, perdón. Bueno, pero van y piden T-bone stick. ¿Saben lo que es el T-bone stick? No, es el corte de atrás de la vaca que tiene. Este corte tendría mitad bife de chorizo, mitad lomo. Claro. Es el corte que T-bone, porque es un bone es hueso y T la T. Ok. Entonces, a cada lado de la T hay bife de chorizo y del otro lado lomo. En el mismo bife disfrutás de dos cortes. T-bone stick que se sale de acá atrás. Los que coman hoy el cerdo de esta parte van a estar comiendo carré de cerdo y solomillo de cerdo. ¿Se entendió? Sí. Hoy el plus es que va a estar relleno. Bueno, y esto es lo que hice hoy. Agarré, como lo voy a cocinar, le puse un poquito de sal. Cuando puse un poquito de sal, agarré una asadera y así empezó la receta del día. Mira, ¿se acuerdan que hoy les dije, chicos, vieron que no está alargando mucho aceite? Porque mi cerdo no tiene mucho aceite. Entonces agarramos, colocamos dentro del recipiente de cocción. Ahí va y lo vamos a dorar por todos lados. ¿Esa parte la tienen clara? Excelente. Bueno, muy bien. A ese carré lo va a dorar el chino un segundo y yo en un ratito nada más voy a agarrar y voy a cubrirlo con algo para darle más sabor. Lo que vamos a hacer es lo doramos y lo llevamos al horno. Bien. ¿Sí? Doremoslo del otro lado así se ve. Chinito, perdóneme. Ah, usted, claro, usted es el chinito y es el chino. Lo que pasa es que yo cariñosamente también le digo chinito a él. Claro. Usted es el mini. ¿Quién es el mini? Mirá el guiso, ¿eh? El que hicimos para acompañar. ¿Esto puede ser para qué, chino? ¿Puede ser que lo use para la panceta? Sí, sí, sí. Esto va a ser un extra. Pedacitos de panceta que vamos a cocinar tranquilos acá. Un extra. ¿Sí? Lardón se llaman. Los vamos a cocinar ahí. ¿De acuerdo? Sí. Ahora va a salir esto. Una guarnición simple y fácil para cualquier carne, para el carré de cerdo es esta. Agarrar un chorrito de aceite. Pongo un chorrito de aceite. Puse mucha. Me va a quedar, no me va a quedar bien. Cuidado con su dedo. Ahí, apenitas. Poquito aceite. En este poquito aceite pongo unas zanahoritas. A las zanahoritas les pongo una pizquita de sal, un poquitito de pimienta. Cuidado porque en las cosas dulces la pimienta sobresale. Lo picante se siente. Un poquito de pimienta. Puedo agarrar y poner la zanahoria con el tomillo. Es un casamiento buenísimo. Va todo bien. Entonces, en este momento voy a ponerle miel. Van a ser a la miel y un poquito de acheto balsámico. Todo esto lo mezclamos. Lo mezclamos. Vos decís, pero Ariel, esas no se van a cocinar porque las zanahorias llevan sus 15 minutos de cocción. Son bastante duras. Sí, pero en este momento le voy a poner agua o caldo a la mitad de la altura de los bastoncitos. Voy a tapar y voy a dejar que se cocinen hasta casi la evaporación total del líquido. Son zanahoritas glaseadas a la acheto balsámico y miel. No te gusta la acheto, no le pones. No te gusta la miel, no le pones, le pones azúcar. ¿De acuerdo? Bien. Guarnición simple y fácil. Señores, chino, al horno. ¿Te animás? Miren. Este es el carré. El carré lo que hice hoy fue, lo doré un poquito más, no les quiero mentir, para que tenga más color y demás. Sí. Y lo llevé al horno. Horno. Primero, entonces dijimos, cocinémoslo tranquilito, lo llevamos a un horno, 150, 160 grados, hora y media de cocción, hasta dos horas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Vieron donde cociné el carré? Sin sacarle nada, porque me quedó un poquito de grasa de cerdo, pero muy poquita. Sin sacarle nada, ahí mismo, coloqué papas. Mirá. Les puse sal, para que larguen líquido, y en este mismo recipiente las cocino, porque van a tomar un sabor impresionante. Al carré de cerdo, sí, las papitas se van dorando ahí, van a hacer la guarnición. ¿Dudas? Ninguna. Bueno, si no tiene ninguna duda, mide. Yo puedo hacer diferentes cosas. Agarrar miga de pan. Si quiero que la miga... ¿Usted se lo dejó o se la sacó? No se lo dejé, se lo dejó. Perfecto. Si quiero que la miga... ¡Atento, bupupú! Si quiero que la miga quede bien verde, esto va a ser como un crocante, pero para darle mucho sabor al cerdo. Le saco la parte oscura, porque todos sabemos que si agarro algo blanco y le pongo algo oscuro, el color que te queda no va a ser puro. Vos agarrás el blanco, le pones una gotita de negro, le pones rosado, no es un rosado vivo. Bien, bien, bien. Si vos querés que el verde se vea bien, sacale la corteza. Le saco el recorte. Es un gusto. El chino hoy decidió que no. ¿Qué con corteza? Y me parece muy bien. Le pongo ajo, le pongo perejil, es pan lactal, fresco, o no me interesa el pan que utilices que tenga buen sabor. A veces el pan que tenía, vos fíjate esto, si el pan tenía manteca, lo dejaste fuera, bueno, como va fuera de la heladera mucho tiempo, la manteca queda rancia. Y el pan cuando lo probás no es rico. Si el pan no es rico, no va a ser rico el crocante que le pones. Así que pan que tenga buen sabor. Puede ser seco, puede ser seco. Si es fresco, como el lactal, buenísimo. Vamos a procesar ajos, perejil. Sal. Pimienta. Manteca. Muy bien ahí, embocando. ¿La estoy embocando? Perfecta. Perfecta. Ya está. Bueno, esta es una base. Por ejemplo, yo a veces hacía un abadejo fresco que le ponía cuando lo sellaba en una sartén y después lo mando al horno a todo lo que da, los pedazos de abadejo, y por arriba le pongo esta mezcla, pero hecha con aceite de oliva, chorizo colorado, miga de pan. Queda rico. No te gusta. Lo que digo es que con la misma técnica haces lo que se te ocurre. Sí, sí. Entonces, fíjate. Esta mezcla puedo utilizarla para desgranar y ponerla arriba de una carne, un pollo, o puedo decidir unirla. Si pongo primero el perejil y el ajo, queda licuado. Entonces, la mezcla no queda con pintitas y no queda verde parejo. Son las cosas que vos decidís cuando las haces. ¿Sí? Le pongo un papel arriba. Esto sí o sí. Acordate que acá hay manteca. Entonces, podés estirar esta mezcla como si fuera una masa. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que tienen esta mezcla estirada, de esta manera, lo que sí o sí van a hacer, yo puedo desmoldarla ahora, sacarla del papel, con cuidado. Si vos no tenés tiempo, te acordaste de último momento, sacás uno de los papeles, pero si querés cubrirla, no sacás el segundo papel. Agarrás la mezcla y la pones de esta manera, dando la vuelta, así, sobre la carne. Se monta. Si sacaste el segundo papel, no lo podés hacer. Lo mejor es esto, prepararlo antes para no correr y congelarlo. Dura. Está congelado. Freezer. En el freezer para ponerle, por ejemplo, lo que voy a hacer yo hoy. Mirá, te voy a mostrar el carré. El carré que pusimos hoy juntos en el horno. Acordate que cocinamos en vivo. Lo hacemos todos juntos. Está bueno. Poneme el horno que huele, chino, ahora. Miren. El chino no quiere que le arruine el mármol de eslabonia. Y le agradezco por cuidar todo lo nuestro. El nueve. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Dos. ¿Qué? Está carré. Hilo este es el que me interesa. El otro hilo está abajo, lo puedo sacar posteriormente, no habría problema. O, si quieren, podemos agarrar, quemarnos un poquito, así después no trabajamos mucho. Una pinza. Gracias, Chinito. Qué rico se ve. Deja que la piel se consuma entre el labio y el sendido en llamar. Ajá. Ajá. Hoy la semana se quema. Oh, 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 oh. Oh, ya. Sale todo. Bien. El hilo. El hilo. Vamos, vamos, vamos. Esto quema todo. Si esto se rompe, lo pones y se va a fundir, no hay problema. ¿Les gusta ahí? Divino. Está buenísimo la idea. Genio. Ahí. Horno a todo lo que da. Atenti porque se quema. Tiene grasa pan. Si me lo olvido, se va a quemar mucho. Yo quiero que se funda un poco porque ese fundido, ahí que había, ajo y perejil, va a calentarse, le va a dar mucho sabor. Y cuando lo comas esto, ajo y perejil, no tiene nada acá crudo, salvo el ajo y el perejil. Cuando se caliente, le va a dar mucho, mucho sabor a nuestro carré. O a nuestro bife, lo podés hacer en rodajita sobre un bife, lo que quieras. Bueno, vamos. Miren, acá hay dos decisiones. Una, esta puede ser la guarnición tal cual. Tal vez puedo agarrar hoy, decir, ¿tienen ganas de tomarse una sopita? Sí, entonces yo puedo agarrar. Pongo que, esta va a ser la guarnición. Ah, metí la pata, ¿saben por qué? Pues no tengo tiempo. Sopa. ¿Qué es esto? Sopa de lentejas. Proceso las lentejas. Un poquitito ahí. Miren, ¿eh? Lentejas bien cocidas. Sopa de lentejas atomatada. Qué rico. Me estoy cuidando. Directamente le pongo caldo. No me estoy cuidando mucho. Y bueno, sopa crema hoy va. Me estoy cuidando más o menos crema y caldo. Crema y caldito. Crema y caldito. Un poquito, ¿eh? No, mucho. De a poco. Cuidado con la sal. Si usas el caldo industrial, acuérdate que ya tiene sal. Dale, chinito. Ahora sí. Mirá. La idea del día. Más líquida, menos líquida. Vos podés decidirlo. Vos lo manejás. Te juro que es muy rica. Y la crema le queda a esta sopa. Vamos a hacerlo pronto. Esto me lo enseñó mi abuela. No ayer, hace un tiempo. Si no, no estaba aquí con ustedes. Cucharón, raspa el borde y entonces no gotea. Si, si no gotea. Cucharón, raspa el borde y podés llegar al plato sin hacer un encha. Bien, bien la abuela ahí. Esta sopa, hoy me estoy cuidando. ¿Quién la va a comer? No, bueno, no voy a hacerle sopa a todo. Unos crutoncillos, crocantitos de pan. De pan. Como hay alguno que no es vegetariano, qué bueno. El que no es vegetariano va a comer esta. Bueno, Madonna no come. Pedacitos de panceta. No exageres, es encontrar alguno nada más para decir, uy, qué bueno que está. Y esto es quesito fundido. Pedacitos de queso fundido que lo fundí rayado sobre una sartén. Ahí. Es como en vez del queso rayado, es el pan, el queso que lo puse en una sartén. En poquititos de queso se funde y se dora. Entonces es como saborcito a queso, el que se te pega y que decís que rico que es. Ya está, lo hacemos para que todos lo tengan. Me pongo loco. La sopa del día, una sopita de lentejas, crema de lentejas. Ahora voy a presentar todo esto, mirá. Vamos a agarrar. Me voy al horno. Voy al horno ahora en un segundo, ¿eh? Porque quiero ver si las zanahoritas están. Tiempo, dos minutos. Perfecto. Zanahoritas. Para acompañar nuestros platos. Están muy ricas. Zanahorias. Vamos a empezar el cucharón. El cucharón. Guiso de lentejas. Me voy a buscar el carré. A ver cómo está ese. Vieron que por ahí le falta un minuto porque lo hicimos... Recién, recién. ...sobre la marcha. Sí, le faltaría... La tarea es un minutito más, pero ¿ves que se empezó a dorar? Sí. ¿Lo ves ahí? Le faltaba 30 segundos. No lo tires, Arielito. No lo tires, Arielito. El chino dice, lo vas a tirar. Se ve. La costillita. Ahora, el rellenito que hicimos. Este, ¿cuál es? Esto tiene solomillo de cerdo y carré. ¿Se acuerdan que yo le puse los frutitos secos también al solomillo? Esta línea es el solomillo y el carré. ¿Ves? Solomillo y carré. Dale, dale, dale. Solomillo, el carré y carré. De cerdo. ¿Les gusta irmoso? Lo hizo Ariel Rodríguez Palacio. ¡Bravo! Las costillitas. Te bailo, te bailo, te bailo, te bailo a la nena todas las horas. No sé cómo olvidar. Acuérdense.